Hoy vino con una remera muy llamativa, ¿no? Javier, ¿qué tal? Buenas tardes, ¿cómo están todos? Esta linda remera, ¿eh? ¿Viste? Hay que atreverse. Voy a jugar al tenis ahora un ratito, a hacer un poco de deporte, ¿qué hace bien? Mente sana, incorpore sano, decían los filósofos griegos. Los griegos, sí. Bueno, gracias por haber aceptado esta entrevista. Y bueno, anduve por este camino a la Colorado, está muy lindo. Pero, pero, hubo muchas quejas de vecinos que hay muchas chatas que corren picadas, una cosa así. Sí, nos informaron, hicieron una denuncia, llegó la denuncia a la policía y obviamente va a verticularlo, es una lástima. Hacemos las cosas para el bien de todos y hay gente que la usa, que la mal usa, digamos. Obviamente que... Bueno, para siempre sucede eso. Bueno, está bien, pero que suceda siempre es que esté bien. No, algo. Pueden hacer un accidente, pueden hacer a alguien mal. Sí. Es lo mismo que están haciendo en la mano de la autopista que quedó cancelada, que a veces la usan para hacer picadas de motos. Se perjudican también los que están ahí y pueden perjudicar a alguien que lo grave. Así que, si nos avisaron y si, bueno, eventualmente la policía está por ahí o lo detectamos, habrá la infracción que corresponde, las tareas comunitarias como estamos haciendo. Y bueno, el secuestro del vehículo está tanto pago con las tareas comunitarias y entienda que en definitiva, al bien de todos, cuidarlo, pero además cuidarse, no manejando de manera violenta y que pueda generar accidente. Y bueno, ahora empiezan en el casco urbano, es hacer el... Correcto, ahora tenemos un plan para... El ecopub, era. Así es, ahora tenemos el plan para hacer 50 cuadras, así que eso nos lleva un tiempo de acopio de materiales que estamos trayendo. Y bueno, cuando tengamos todo copiado, arrancaremos. Ahora, antes de final, como habíamos dicho. Ahí hubo muchas críticas, porque primero hicieron... Este camino ese, y en el pueblo, están destruidas algunas calles. Miraba una foto que enviaba una persona, no me acuerdo de qué calle era, pero destruida. ¿Ahora después de la lluvia? Este, no, 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 este, fue una calle de asfalto. Ah, ok. Bueno, en primer lugar, que la primera obrita la hicimos antes del invierno en dos cuadras acá para probar la técnica que desarrollamos. Y queríamos que durara la lluvia, el invierno, para ver si funcionaba bien en la ciudad. Como era una obra chica de solo dos cuadras, lo hicimos, o sea que el primero que hicimos fue en el pueblo, no fue en el campo. Como ya hacer 50 cuadras es una obra de mucho más volumen, más tamaño, y necesitamos adaptarnos a la mecánica, ser rápido y no tener que incomodar a los vecinos, decidimos hacer el camino a Colorado para adaptar la técnica, para pasar de un proceso de prueba piloto de dos cuadras a un proceso industrial de hacer 5 kilómetros en dos semanas, como hicimos. Entonces, ahora que ya adaptamos un montón de detalles, largamos el vuelo. Esa es la práctica. Lamentablemente sí, hay que reconocer que la ciudad tiene algunas calles que tienen mucho pozo. Parece que lo hubiera planificado el ex intendente de Stoich. Hizo las cuadras para que duren hasta que él se iba. Porque ya el año pasado, el anteaño, venían bastante rotas y uno ve, tienen 4 o 5 centímetros. Están mal hechas, lamentablemente están mal hechas. Mal hechas. Y si, fíjate, el pavimento de hormigón que está hecho previo a la llegada de Stoich. O sea, la Lem, la Roque, el Centro, el Aperón, está impecable, la San Martín, no tiene ni un problema. Todo lo que se pavimentó después, que se hizo, digamos, de una manera bastante precaria, se empieza a agretar, se hacen pozos, el pavimento se va deteriorando. Como no hubo mantenimiento, cada vez es más complejo. Eso es bastante claro técnicamente. Así que, bueno, por eso habíamos hecho un plan de bacheo ante el invierno, casi no ante el invierno. Ahora hicimos algún bacheo de pozos más grandes en La Perón y alguna calle más. Y ahora ya armamos un equipo para hacer un trabajo mucho más profundo. Que si bien no es definitivo, compramos cortadora, compramos pisonadora, un montón de equipamiento para hacer un bacheo ya mucho más profundo. Ya compramos el asfalto en frío, así que también vamos a estar trabajando en tres frentes al mismo tiempo. En Corón Cuneta ya arrancamos, estamos trabajando en La Perón, en el Ecopub y en el bacheo. Son tres frentes, bueno, estuvimos tomando gente, ustedes lo vieron, se están incorporando, están aprendiendo. Durante el verano vamos a estar trabajando en las tres frentes. Y un cuarto frente que estamos haciendo un poco de mejoras así estéticas y para el tránsito en el centro, en las reuniones principales, pintando los cortones, pintando las lámparas. O sea, cuatro frentes trabajando en obras de mejora. Después está lo siempre, ¿no? El barrido, la poda, los residuos, la planta de tratamiento, la barredora, todo lo que fuimos incorporando, el riego de ese pago que fuimos incorporando para darle servicio nacional. Pero bueno, cuatro frentes de trabajo al mismo tiempo, todos con obras de mejora para los vecinos. Y como habíamos dicho hace un año atrás, con los fondos propios del municipio, sabiendo que... Con los empleados municipales, con los trabajadores nuestros y comprando equipamiento propio y no pasando por la mano de algún pulpo que se queda con un vuelto, se pueden hacer las obras. Hay un rumor que corre en el cual dicen que vos estás detrás de la... Estás detrás de la empresa que ganó la concesión al balneario. Bueno, no es falso. Incluso hay más datos. Pero bueno. A ver, ¿cómo qué datos? Este que sos, este socio de una persona, este que tiene, es dueño o administra varios campings en Entre Ríos. ¿En Entre Ríos? Esa persona. Obviamente que es 100% falso, no tengo ninguna relación, ni económica, ni comercial, con los hermanos Marín que ganaron la licitación. La ganaron en buena ley, si uno hubiera puesto más que ellos hubiera ganado. La apertura fue pública, estaban todos invitados, abrieron los sobres, no había gasto encerrado, a diferencia de cómo era antes, que todos los años se renovaba y nadie sabía cómo era el negocio que había por abajo de la mesa, si es que lo había o no, pero nadie entendía y siempre se mantenía ganando siempre el mismo. O sea que, ya primer cambio fundamental, fue que esto fue transparente y todo el mundo lo pudo ver. El segundo es que se triplica el cánion que recibe el municipio, o sea que el municipio gana el triple de lo que ganaba antes por la concesión municipal. La entrada gratis para todos los almientenses, si se están haciendo obras, que antes ya que no se pueden hacer, como por ejemplo la playa de arena, mejorar los baños, el restaurante, va a haber restaurante, parrilla, va a haber comidas rápidas, la verdad es que el cambio es radical. Yo digo, todas mejoras, el ladrón cree que todos son de su misma condición. Es una respuesta rápida. Pero es cierto. ¿Hicieron ustedes una denuncia por los faltantes en el balonario en la última concesión o no? ¿Denuncia penal no? Lo que se hizo fue tomar registro de todo lo que había antes. ¿Por qué no se hizo una denuncia penal? ¿Y registro de todo lo que había después? No sé, todavía lo están viendo los abogados a ver si vale la pena o no, y si tiene lógica desde el punto de vista procesal. La verdad que en la justicia yo he hecho denuncia con todas las pruebas, que tendría que haber cientos de personas presas, empresarios, políticos, y no pasó nada. Así que la verdad que uno empieza ya a ver qué es lo que conviene. Es decir, mirá para adelante, laburar o dedicarse a esas cosas. Por supuesto que no lo dejamos pasar y que vamos a hacer todas las acciones administrativas que corresponden. Y si eventualmente hubiera que hacer una denuncia penal, será. Hoy no es nuestro plan. ¿O que quedó una persona sospechada? A ver, una de las razones, pero no está sospechada, está claro, el hecho es así. Yo fui al bañario y vi cómo le habían echado cemento dentro de los desagües. Y si quieren, pueden ir a la empresa maquinaria donde se venden las máquinas que estaban en el bañario y están ahí. Pero también se hace difícil hacer una denuncia porque el contrato no era claro. Entonces el contrato, al no ser claro y no decir que había firmado el exintendente qué es lo que era municipal y qué no, es muy difícil. Después discutimos hasta 20 años si era tuyo o era mío. ¿Se entiende? Ahora era lógico. O sea, si vos sacás hasta el California, el termotanque, después de 15 años de haber generado un montón de recursos, viajado al exterior, construido casas, todo con la... Por el amor al pueblo, para que... Y no es re complicado. O sea, si vos me preguntás, ¿de quién tiene que ser la bomba de profundidad que saca el agua del pozo para alimentar los baños? Y es lo lógico. Es el bañario. Como no estaba escrito, está la discusión ahí, más difícil, la denuncia más difícil. Bueno, vinimos para adelante, el 3 siempre está abierto, va a ser gratuito para todos los ambientenses, va a haber playa, balneario, va a estar espectacular y hay que disfrutarlo. Por eso trabajamos. ¿Oye, es el primer juez? Jueves, sí, sí. Ah, claro. Por eso es lo que hice. Ahora vos decías que hubo, que no hubo control. ¿Y qué hicieron en ese tiempo, en estos cinco años, los concejales de Juntos con el Cambio? Y bueno, siempre tuvo mayor historia, salvo los últimos dos años, en los que se pidió informes, explicación, y el último año, lamentablemente, no quedó otra que extenderlo, porque nosotros recién estábamos llegando y no podíamos licitarlo. Pero se ocultaba la información, el ex-intendente no daba nada, no informaba nada, no había transparencia. Y es muy difícil trabajar así, muy difícil. A mí me gusta más la política internacional. ¿Estás imputado en unas tres causas nuevas, puede ser, o dos? La verdad que no sé, imputado no creo, pero sí. Imputado. Lo que pasa es que los medios dicen, pues hay goza, por ejemplo, dijeron que me habían llamado Servini y cubría y aclaré y no me llegó a ninguna citación. Sí, pero lo dijeron, vos me lo preguntaste en la historia por teléfono, es mentira. No sé, a mí no me llegó nada. Lo único que tengo yo eran los peajes que ya fui y resolví y me desprocesaron. Formalmente, por escrito, no tengo nada. No me sorprendería, no me sorprendería, porque si uno mira qué medio lo dicen, C5N, ámbito financiero. No, bueno, obviamente que este TN3, el... ¿Por qué lo va a ocultar si es información? Si fuera cierto, no lo dirían. Lo dicen de todo. Cuando el correo, no, dicen lo de Macri, cuando dicen los peajes, que la verdad, o sea, que la verdad que está imputado, y que el correo me había procesado, la verdad, que estuviera mal, que fue una truchada. ¿Y Macri tuvo un plenaje mediático? Bueno, no sé, lo que fue verdad, que pasó, lo informaron todos los medios. Cuando fue lo del procesamiento, que la verdad que estaba mal hecho, que yo soy inocente, pero que el tipo quería, digamos, nada, violentó la justicia, hizo lo que quiso. Eso salió de otro lado, porque eso pasó, el juez dictó, lo otro no pasó. No me sorprendería que sean todas maniobras especulativas para tratar de influir sobre la justicia. De vuelta, el ladrón cree que todos son de su misma condición. Yo no tengo que demostrar nada. Usted puede venir a mi casa, yo en un lugar que antes, gané la plata trabajando de petrolero, viví en todos lados. Me fue bien, tampoco soy millonario, pero lo que tengo, lo ven, está a la vista, y no tengo un peso malo que tenía cuando empecé en la función pública. Y no es como... ya lo reconocen entonces los menemistas decían roba pero hace pero loco, miren no vimos bolso revolear, acá lo vimos no, pero vimos muchas otras cosas, pero no se vio tan burdo a ver, la hija de la presidenta o Río Cuarto si, fue una explosión perfecto, fue un juicio, todo pero había plata ahí ¿qué explicación tiene que Florencia Kirchner que en su vida hizo nada laboral, tenga 4 millones y medio de dólares en una caja de seguridad bueno, eso que es herencia ¿herencia de quién? y si el padre cuando dio una nota que iba a ser intendente dice que lo único que tiene es un terrenito ¿de dónde? ¿la herencia de quién? pero eso fue en el 83 y como hizo la plata siempre fue político y tuvo un salario yo te digo hoy, con el salario intendente de gobernador y de presidente podés tener una casa ahí ni nada más no podés tener 4 millones y medio de dólares ni de casualidad esa plata es mala vida, es claro es obvio, es evidente cualquiera que sabe cómo funciona la economía sabe que es así entonces, a ver no hay mucho que discutir a mí me imputan ¿qué? que me abran la caja de seguridad lo que quieran por eso te digo entonces, nada es lamentable se mudre la política no se quieren meter y mi respuesta mi respuesta porque si no nos metemos nos pasan por encima y pasan estas cosas y si no nos metemos los que sufrieron a un familiar que falleció durante esta pandemia en donde se encerraron y nos dieron un montón de reglas hemos de acuerdo no tendrían que haber llorado el otro día con ese funeral mal armado esas cosas dan vergüenza y la única razón por la que pasa es porque no nos involucramos y dejamos que nos atropecen y gente que no está preparada o tiene malas intenciones no gobierna esa es la razón por la cual yo recomiendo que nos metamos aunque te quieran ensuciar aunque te inventen cosas causas te vuelvan loco hay dos caminos el camino que tomó Francia cuando Hitler lo invadió o el que tomó Churchill yo creo que hay que tomar el que tomó Churchill hay que enfrentar la realidad y hacerse cargo y decir bueno que queremos vivir en una sociedad libre democrática civilizada fíjate lo que pasó ayer en el Congreso una barbaridad o sea ya estamos en un sistema dictatorial pero sí porque en el Congreso para llamar a una sesión tiene que haber una una nota de llamado a sesión que tiene que haber un periodo de tiempo específico como se acababan las sesiones ordinarias llamaron por teléfono una sesión de un viernes para un lunes no se cumplió la formalidad una mentira porque está todo abierto todo abierto pero el Congreso no puede sesionar eso que es una dictadura quien bloquea el Congreso bloquea la democracia entonces los diputados por Zoom cuando tenés un millón de personas dentro de la Casa Rosada se llama una sesión de una manera digamos fuera de los protocolos la sesión a las 12 de la noche ya no tenía más validez porque ya caía el protocolo este de sesiones en Zoom tenían que estar todos presenciales y entre gallo y medianoche votaron una ley para sacarle recursos a la capital federal por la única razón que hay una persona que tiene intención de ser presidente y le puede ganar la elección y no quieren que le pase lo mismo que antes o sea es una dictadura cuyo único objetivo es quedarse con el poder eterno pero lo dijo claramente al amigo topo al enemigo ni justicia ese es un gran mal y fue una gran desafortunada de Perón muy desafortunada porque eso es lo que están diciendo o sea eso es lo que aplican hoy o sea primero que no somos enemigos entre los argentinos que ese enemigo la reta porque quiera tener una ciudad mejor es como si yo por defender los intereses de Capitán Sarmiento y que me manden la cooperación que corresponde por ley tratar de que eso suceda y vienen de un pluma y no sacan y no nos mandan más plata ¿por qué? ¿cómo mantenemos el sistema de salud? ¿cómo mantenemos la policía? acá la policía supuestamente es una es como una pero el que financieramente lo banca es la provincia pero acá medio millón de pesos lo ponemos todos los días los ardienteses la plata nuestra porque no mandan un litro de gasoil un litro pero ni uno ni uno la lavandina la compramos nosotros todo entonces si encima vienen y nos sacan la coparticipación ¿con qué hacemos? ¿cómo hacemos patria de seguridad? entonces ¿qué va a pasar? porque se va a volver inseguro ah la culpa de Iguacel ¿qué es lo que están buscando en la capital? vivimos estamos entrando en un proceso dictatorial como entró Venezuela que lamentablemente si no nos involucramos todos nos buscamos la manera de discutir y dialogar pero desde los términos de la democracia en donde todos se entienden y tratan de ir ya para adelante y comparten las cosas o sea es una cosa yo creo que hoy ya es violencia me parece comparar a Argentina con Venezuela depende del año que la compares o sea Venezuela de año 2009 es Argentina de año 2020 pero el camino es ese vamos en ese o sea decir hacia dónde va el Titanic al iceberg y lo ves y ahí está clarito yo vivía yo estaba allá el día que murió Chávez o sea conozco Venezuela vi toda esa película la vi perfecta estamos el guión perfecto es y mirá y la intención de que no haya paso el año que viene yo creo que se va a magnificar que no haya elecciones van a evitar las elecciones para no perder o sea hoy hoy hay una una decisión ahora sacar el procurador ¿para qué sacar el procurador? para que no haya un fiscal ¿y por qué no quieren un fiscal? para que no persiga la corrupción están anotadas las coimas en un cuaderno de un hombre que anotó todo y todos los arrepentieron y dijeron que era verdad y todos sabemos que es verdad ¿ahora están esos cuadernos? y los tiene la fiscalía ¿los cuadernos? sí, sí, sí bueno, la copia los cuadernos pero todo lo habrán prendido fuego no importa pero en Estados Unidos o acá ahora con el día de arrepentido importa lo que digan las víctimas a ver ¿cuándo es de que nosotros nacimos alguien dijo que la obra pública no se robaba? siempre siempre esta gente lo dijo lo escribió y después lo confirmó ante la justicia no hay nada más que decir robaron presos presos, punto ¿quién fue? no me importa el que sea preso no cambiamos más sino porque si no los honestos los que se rompen el lomo los que laburan viven para tirar el carro y los demás chupi joda viviendo de los que laburan no puede ser eso es lo que tenemos que cambiar acá no hay una grieta política hay una grieta moral moral podemos pensar ideológicamente uno dice quiero más Estado otro dice quiero menos Estado uno dice quiero más impuestos otro quiere menos impuestos quiere una salud pública que una salud público-privada no sé quién tiene razón puede funcionar una cosa puede funcionar otra hay una discusión del aborto discusiones en democracia razonables discusiones en democracia y cada uno tiene su posición sus argumentos y lo discuten ahora cuando todo es un gran relato una gran mentira que se apoya en otra mentira que se apoya en otra mentira y donde uno ve que políticos sindicalistas empresarios se hacen multimillonarios a costa de un pueblo que todos los días se empobrece ahí hay un límite y ese no hay que cruzar y los que defienden ese sistema para mí están del otro lado de la grieta y si me preguntan si hay grieta si hay y está de ese lado y yo no la voy a cruzar ni voy a tratar de cerrarla porque esa gente tiene que pagar las culpas de lo que hicieron no puede ser que quede libre y que sea todo desde lo mismo no está bien no está bien no está bien ahora vos me decías de de la obra pública de la corrupción y eso bueno ¿leíste el este libro de Mariano Macri? no no tampoco leí de Cristina ni de eso o no importa pero eso que lo acusa este al hermano de enriquecerse de muchas cosas más así como decís vos esta Mauricio Macri mira ¿desde quién entró en la política? no hay nada que pueda decir que haya cometido un acto de corrupción de boca para atrás en su vida empresaria no lo a nadie corrupto no importa donde sea lo que sí te puedo decir es que durante este 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 no 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias por ver el video.